Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a mostrar el unboxing y el review Y mi opinión sobre Mario Gold Super Rouge Chicos, lo tenemos en el canal nuevo, ¿vale? Es un nuevo juego que ha salido de Mario Aquí lo tenéis Mirad que bien viene por dentro, esto me encanta de Nintendo Que haga esto en sus juegos y no deje carátula blanca Si lo abrimos Por lo menos no es carátula blanca Es carátula con dibujitos e instrucciones de cómo funciona el juego Y por supuesto aquí tenemos el cartucho Que también sale Mario, ¿vale? Aquí lo tenemos Vamos a probarlo Lo vais a probar conmigo Yo ni lo he puesto en la consola Lo podéis ver aquí Vamos a probarlo Lo voy a meter por aquí Y ahí lo vamos a ver Cómo va a aparecer Ahí lo tenemos ¿Vale? Ahí tenemos el Super Mario de Golf ¿Vale? Vamos a instalarlo Supongo que tendrá que hacer una instalación Y ahora pues os lo enseño Y vamos a verlo juntos A ver qué tal es Esperamos a la descarga chicos Que veo que va a tardar un poquito Y cuando termine pues continuamos con el vídeo chicos Pues nada chicos Ya se ha iniciado la actualización Así que vamos a ello A ver qué tal Es este juego Hostia, guapísimo eh Ahem Tiene la luz Questa ¡Suscríbete al canal! 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 en el campo de práctica no vea, tres hoyos, un hoyo, aunque jugaremos un hoyo, vale chicos depende lo que dure el viento vamos a poner lo mas o menos posible porque yo no se jugar aquí te explica también bueno ya aprenderemos durante la marcha chicos, vamos a comenzar ni lo he leído, así que vamos a ver que tal se me da esta primera partida supongo que es fatal, pero bueno para todo hay una primera vez listos que guapo tío que guapo se ve chicos ay esto es para cambiar los palos que guapo vale aquí puedo mirar la distancia hay muchos banquets, así que hay que tener cuidado hay un montón de banquets creo que la mejor opción o también, o tirar por aquí y es que yo creo que es mejor lo pagueo para aquí tengo que hacer un tiro perfecto si no voy a caer en hierba alta seguramente y una mejor opción es por aquí ok pues vamos a ver que tal se me da uy que mal le he dado le he dado muy flojo tío aunque creo que va a ir bien venga, 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 venga hierba alta no por favor perfecto he tirado el tiro que yo quería ok a ver aquí me paso tendría que poner un palo más corto uh, estoy demasiado corto tengo que poner este y darle muy suave y hay un desnivel vale, lo pone ahí vale, tengo que dar súper suave tío ah mira, te lo marca ahí tío está perfecto te lo marca en a la derecha tío pon yo creo que ahí está bien hostia, que guapo está este juego chicos hostia, que buen tiro, eh si lo llego a meter ya no veo me encantan los juegos de golf me encantan vale hay que darle súper suave, eh uh, me he pasado me parece, ¿no? no perfecto birthday me encanta, chicos muy bien hecho el juego, eh muy bien hecho me gusta bastante vamos al siguiente hoyo ya haremos los tres hoyos me gusta, eh, chicos me gusta os recomiendo este juego me gusta bastante yo he jugado un montón de juegos de golf y este está muy, muy bien hecho es como el de tenis el de tenis de este de Mario también está muy, muy bien es que también lo tengo vale lo importante y este es el mismo hoyo, ¿no? vale, pues repetimos así podemos mejorar nuestros golpes vamos al máximo a ver uy, no he llegado al máximo oh, no, me han dicho gran golpe así me gusta oh, que tiro boom oh, este juego me va a enganchar chaval, eh si os gusta este juego ponedmelo en comentarios y si queréis hago videos de otros hoyos o otros modos de juego cuando aprenda un poquito más claro L1 L para dar golpe especial hostia, que guapo a ver a ver que ocurre oh, que golpe especial y todo a ver que es lo que pasa que apuntan mejor ¿no? uy, lo da muy fuerte ahora le mueve perfecto buen verde soy un pro chavales mi primera partida y mira de tres golpes cuando sea un pro de verdad lo marcaré de dos pues vamos a hacer el tercer hoyo listos vale este es diferente ok tengo que tirar por aquí lo podría meter incluso de una como si no la leí vamos a intentar meterla de uno que eso va a ser imposible ya os lo digo mira golpe especial boom venga Mario que bueno tío clavao muy bien este juego tiene que tener de cosas un montón no lo vas a ir a poder ver en este vídeo seguro vaya pero ya hemos visto unas cuantas cositas ¿eh? no me he dormido me he dormido me he dormido chicos me he dormido me he dormido ahora no sé como darle de tres tío no malo ah no Mario Mario logra un par loco lo pudo haber marcado de menos tío chaval ese está increíble el juego y se ve se ve muy bien se ve muy muy bien nintendo lo ha vuelto a hacer ¿vale? optimización muy buena gráficos muy buenos y jugabilidad de 10 me encanta me encanta chicos la verdad que me ha gustado mucho chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado todos vuestros pulgares arriba suscribáis al canal activad la campanita para ver próximos vídeos y sobre todo chicos comentad ¿qué os parece este juego? a mí me gusta tío y se ve que tiene un montón de modos increíbles adiós voy a ver cómo se ve esto sabe increíble me encanta ¿eh?